Y cuatro guerrilleros más de las disidencias de la FARC se desmovilizaron en el municipio de Arauca. Los hombres a cargo del cabecilla alias Pescado los estarían dejando solo por el maltrato y las operaciones militares que adelanta el Ejército Nacional. El Ejército Nacional conmemoró el grito de la independencia en el departamento de Arauca. También dio a conocer la desmovilización de cuatro disidentes de la FARC en el municipio capital. Celebrando esta fecha tan especial para todos los colombianos. Creo que es la fiesta nacional más importante de nosotros. Y estamos aquí no solamente los militares sino aquí unidos con nuestro pueblo que es lo más importante. De la mano de nuestro pueblo, de la mano de Dios, siguiendo adelante con estos propósitos que hemos trazado durante este año 2019. Referente a la situación de orden público quiero manifestarles una nueva noticia muy grata para los araucanos. El comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, Coronel Arnulfo Tralaviña, manifestó que los guerrilleros llegaron hasta el batallón en Puente Lipa. Base en la base militar de Puente Lipa. El alto oficial confirmó que estos cuatro subversivos que se desmovilizaron serían compañeros de los 12 que se habían entregado la semana pasada. Prácticamente estos mismos que se habían desmovilizado con anticipación hicieron una gestión muy importante, los invitaron y así es como ayer hicieron presentación también en nuestra base. Para el alto mando militar, el cabecilla alias Pescado solo tiene a su cargo 22 hombres. Son 22, las estructuras son 22, van 16 que se han entregado, 3 que fueron asesinados allá, son 19. Queda él con su amante o con su compañera sentimental y una escolta más. Espero que próximamente pues también haga su presentación, que sería la mejor noticia para todos los araucanos. La desmovilización de los disidentes de la FARC podría ser por el maltrato y las operaciones militares que se desarrollan en el área. Bueno, esos son unos factores importantes como el maltrato que reciben ellos allá en el interior de esta organización y de igual manera las constantes y permanentes operaciones que hacemos en ese sector, ya que era uno de nuestros objetivos militares regionales que teníamos trazados para el año 2019. Hasta el momento se han desmovilizado 16 guerrilleros de las disidencias de la FARC en el departamento de Arauca. ¡Gracias! ¡Gracias!